Hola amigos de TNT Sports, es muy temprano, son casi las 8 de la mañana y hoy día vamos a compartir la jornada con un deportista de élite de nuestro país. Nadie tiene más medallas que él representando a Chile en Juegos Panamericanos. Se está preparando para Santiago 2023. Les hablo del gran esquiador náutico Felipe Pipe Miranda, un inspirador de la pasión. Vamos. Felipe. Nacho, ¿cómo estáis? ¿Cómo te va? Bien, bien y tú? Checho Valdiga. Bienvenido. De élite, de él y mío. ¿Cómo estáis Felipe? Todo bien acá, recuperándome. Poco a poco. ¿Edad? ¿Tú? 36. ¿Signo zodiacal? Tauro. Tauro. Cosa que me interesa saber. Oye, ¿ah? Hacemos el mismo día. ¿En serio? Con unos años de diferencia. Un par de años. Oye Felipe, bueno, yo hoy te presenté eres récord. Eres un deportista que tiene más medallas que nadie en Panamericano. Primero cuéntame cómo te estás preparando, ¿qué estás haciendo acá? Me parte bastante temprano en la mañana. Voy a dejar a mis niños al colegio. Ya. Inicialmente. Los dejo, me tomo el tiempo. Y después partir el día acá con el Checho. Hay días que cambian, pero el día me tocó partir con el Checho. Hoy día una recuperación. Ya estamos mediados semanas. Ya. Para poder terminar la semana de mejor forma. Y de ahí seguir, pero más que nada tengo que tener mi cuerpo al 100% y acá estoy en las mejores manos. Después de gimnasio, ¿no? Después de gimnasio, sí. Oye, ¿y en momento físico tuyo preparándote para los Panamericanos? La verdad, hoy día estoy, te podría decir que estoy en los mejores momentos físicos. Me siento muy fuerte y por eso me he dado el tiempo de venir acá, después ir al gimnasio y tomarme los tiempos necesarios para poder estar de las mejores condiciones para poder entrenar. Y eso es lo que, obviamente, tengo 36 años y pesa pesar un poco. Y lo más importante es poder cada día meterme al agua de la mejor forma y entrenar bien. Oye, y Checho, tú trabajáis con conocida Felipe hace años. Porque yo creo que aquí la confianza, el conocimiento, el que viajen juntos, también saca la cuenta más o menos hace 20 años que llevamos juntos. Y los chiquitos son mis familiares, son mis hermanos. Entonces con ellos la confianza, imagínate. Es de familia. ¿Cuál es el regalón? Dígalo acá. ¿Acá está o está? ¿Acá está? ¿Acá está? ¿Acá está el regalón? Los cuatro. Los cuatro. Vamos a, bueno, vamos a bajarte acá con la kinesiología y después vamos al gimnasio. Perfecto. Y después al agua. Tú partes esquiando chico. Sí, a los cinco años. ¿Y eso tu papá? Por mi papá, sí. Gracias a mi papá. O sea, que la verdad, gracias a mi hermano, Francisco Rodrigo, en el verano ellos esquiaban en Laguna Culeba. Son mayores que yo. Y yo, hermano chico, lo seguía, ¿no? Esperame, ¿tú eres el hombre más chico? El hombre más chico. Entonces, ¿y el más regalón de tu viejo? O sea, dicen que sí. Pero todos son iguales, la verdad. Todos son bien. Somos una familia, la verdad, muy unida y creo que ha estado la clave en lo que hemos hecho en la esquina. Oye, Felipe, hay algo bien particular además en tu caso. Tú compites, tú eres campeón del mundo, literalmente, y quizás en la caricatura, pero en el patio de tu casa. Porque tú tienes, tu papá hizo una laguna ahí en, digamos, de la nada, hace esta laguna y eso también es una historia bien particular. ¿Cómo la recuerdas? Yo la recuerdo como me inicio del esquí ya a un nivel de alto rendimiento. Me acuerdo los primeros días que esquiamos ahí cuando no había nada en la laguna de los Morros, que era tierra alrededor. Y recuerdo el sacrificio que hicieron dos papás locos en su momento. Ir en contra de la corriente por el tema de colegio, de cómo llevas a un niño a un colegio especial que eran mis hermanos, yo no todavía. Cómo construyeron una laguna para que tus hijos practiquen el deporte. Y ahí, perdón, ¿y el agua dónde lo sacaba? ¿Cómo hizo? El agua es agua de, no, no Napa, del Maipo. Ya. Y eso fue como un, mi papá dijo, bueno, si van a hacer esto, háganlo bien. Y él fue buscando la manera de que esto se profesionalizara y no siguiera amateur como había sido el esquinaúntico en Chile. ¿Hay una intención especial en ganar una medalla en Panamericanos porque sean en tu casa, porque sean en Los Morros? La verdad, sí, obviamente hay una intención, hay unas ganas. Estoy, a ver, me acuesto todos los días pensando en Santiago XXIII. Tengo que clasificar, no puedo ser y decir, ¿sabes qué voy a ir a ganar cuando todavía no voy a ir a dar una medalla? Todavía ni siquiera. O sea, estoy clasificado hoy día, depende de los demás, pero falta mucho, mucho por competir. Pero sí, la verdad, me encantaría poder estar ahí, pelear las medallas una a una y también esperando que en este mega evento, que es el mega evento más grande que se ha hecho acá en Chile, deportivo, la gente también responda. Porque yo creo que ahí va a estar la clave entre qué medallas uno se puede llevar y qué puede pelear si tenemos el apoyo de todo. Y creo que va a ser un muy lindo evento. Ya, Felipe, vamos ahora a la gimnasia. Vamos. Me contaba que está en un muy buen momento físico. Sí, Felipe está sólido, bueno, ha hecho un trabajo muy bueno, bien Mateo. Bueno, trabajar con Felipe es bien agradable porque sigue al pie de la letra de las instrucciones que le doy. Hemos hecho algunos cambios, pero la verdad es que se ha adaptado muy bien. Te quería preguntar, Felipe, por los Panamericanos mismos. Tu sueño es medalla, tu sueño es ganar y todo. Pero, ¿qué representa para ti, para un deportista, el Team Chile, que sean en Chile además los juegos, no? ¿Hay una preparación especial además ahí? Obviamente es diferente. Uno siempre cuando yo lo jugué a Panamericano, fui a Canadá, fui a Torrento, fui a Guadalajara, fui a Perú. Y ver todas estas instalaciones, ver la gente apoyando y decir, me acuerdo que en 2015 estaba la opción, se estaba postulando. Y cuando se dio la opción dije, ese Panamericano, a ese quería llegar. Tienes que estar. Yo sabía que era difícil, yo nunca pensé que iba a llegar en esta forma a estos juegos. Y ya que estoy acá y bien ahora, es como decir, como te dije, me cuesta dormir, me cuesta, duermo y pienso en los juegos Panamericanos, duermo, me levanto pensando en eso, me levanto con un foco y decir, esa es la meta. Ya, avanza la mañana, yo terminé mi rutina. Felipe, estamos aquí en Las Condes, ahora nos vamos a... A Los Morros, acá terminamos toda la mañana, partimos en Quimedipa, ahora estamos en Gil. Hice la parte física del día y ahora vamos a mi hábitat habitual, donde me siento cómodo, un poquito más cómodo, sobre todo que el agua. Ahí te vamos a ver como esquiador, haciendo lo tuyo. Haciendo lo mío, así que vamos para allá. Fantástico, vamos. Con una de San Bernardo, Laguna Los Morros, el día está espectacular, despejado total, cero viento, no veo nubes y veo además unas ganas por mostrarnos, pibes, lo que tú hacías acá en tu casa. Sí, efectivamente, feliz de estar acá con ustedes, contigo Nacho y poder mostrarles un poco lo... Ya vimos la parte fuera del agua, pero esta es la parte que a mí me acomoda, donde me siento 100% en mi hábitat, que es el agua. Así que nada, voy a mostrarles lo que yo hago en esta tabla, tabla de figuras, y después te invito a que tú me acompañes y te invito a ti... ¿Al agua? Al agua. A poder salir y yo enseñarte un poco, un par de técnicas para que no se te haga ahí. Qué presión que le metió a TNT, pero lo vamos a hacer con... Vamos a intentarlo, si la verdad es seguir las instrucciones y tener cara. Ahora con este profesor no puede ir mal. Ya, muéstranos acá en el muelle. Simple, vamos a partir sentado. Siéntate en uno. Mirando a mí. Exacto. Vamos a ir en tres posiciones. La primera, separar el brazo a la altura de tu cadera, de tus pies, perdón. Brazos estirados. Esa es la posición uno. ¿Va a salir? Va a salir. Ahí va a estar en la punta de arriba idealmente. ¿Qué va a pasar? Esta lancha que tiene fuerza te va a sacar. ¿Qué va a decir? Y llegas a posición dos, sin moverte. Lo importante ahora es cómo me voy a parar. Ya. Brazos estirados, no lo te ves. Brazos estirados, parte. Exactamente. Lento. Y siempre que la parada baja. Baja, baja, baja. Baja, no, posición. Vamos a te lo tocas. La parada sea, mira mis hombros. Resto. Igual que una senta y ya. Ya. Entonces, posición uno, posición dos y posición tres. Y en la tres ahí... La tres yo estoy así cuando digo a ti. Tres, ahí tú subes. Si te da el calcio, te tendrías ningún problema. Vale. Así que primero, pollo. Váyate. Viste. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el momento. Posición uno, pasará la dos. Ahora depende mucho de él. Es de Colo Colo, sí. Igual, güey. Me da un vidrio con Colo Colo, güey. Tomo todos amantes del puto. ¿Quién es Chile? Ah, y la cuerda al medio lo ha hecho. ¡Gracias! 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 Ahí está, ¿eh? Acúmbra, ¿no? Te estáis comiendo agua porque en tu sentadilla nunca estás traspasando el peso a la punta de los pies. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, Felipe, te quería preguntar por la figura de tu papá, en tu carrera, en tu vida. Me cuesta hablar solamente de mi papá y no de mi mamá. Ya viene la pregunta. Pero de mi papá ha sido un pilar fundamental en todo, en todo ámbito. No solamente en la parte personal, sino en el esquina óptico en general. Hoy día el esquina óptico no estaría ni cerca de donde está, si no fuera por mi papá. Y no porque lo estoy viendo adentro, no porque sea su hijo, sino porque veo la labor que hace, el trabajo que hace y todos los años lo que ha hecho por el deporte. Obviamente, con un fin que somos nosotros que éramos como su hijo. Y la verdad, él ha dado el 100% en toda orden. Me ha enseñado un montón. Y me entregó todo lo que cualquier hijo que era, o más, me sigue entregando. Y sigo aprendiendo del día a día. Todo lo que cualquier hijo quisiera. O sea, el apoyo fundamental, lo que te decía. Yo nunca he estado en un campeonato, a lo mejor, y no me recuerdo haber estado en un campeonato sin que mi papá me esperara afuera del muelle, esperándome después de competir. Eh, Pipe, hace poco tu mamá estuvo enferma. Sí. ¿Eso cuánto te afectó? Fue duro, fue difícil. Fue... Fue complicado cuando en Lima, como te decía, siempre... Mi mamá nos acompañaba, mi papá y mi mamá nos acompañaban a todos, y sobre todo a mega eventos, como los Juegos Panamericanos, Mundiales, ellos siempre estuvieron presentes. Y que uno nunca... Uno siempre dice... Nunca... Le toca a los demás, pero cuando te toca a ti en primera persona, eh... O siendo en tu familia, que pasen... Tengan un cáncer y... Y vivirlo fue... No fue fácil como familia, pero como es mi mamá, eh... Ayuda bastante. Siempre tirando para arriba, eh... Siempre ella súper, súper positiva. Lo difícil fue no tenerla. No tenerla en unos Juegos Panamericanos en Lima, que me hubiera encantado que estuviera ahí, pero sabía que ella estaba apoyándome de donde estuviera. ¿En un cáncer? Sí. Ella sí me da una frase y hasta el día de hoy es... ¿Cómo me llamo? Siempre le pregunto. Y me digo, Felipe Miranda. No. Tú te llamas Felipe Miranda y eres el mejor. Y esa es una frase que siempre mi mamá me la... A todo, a toda... A toda la familia nos ha enseñado y... Te podés caer en la primera pista. Le me la voy a salir y ella te está agrietando un CHI en la orilla para subirte el ánimo. Y eso a mí... A lo mejor hay gente que le puede molestar mucho, como príncipe, si no tuviste una buena actuación. Pero a mí tener a mi mamá presente y a mi papá presente es... eh... Inigualable. Todo este sacrificio, o sea, es un sacrificio, y estos éxitos, estas alegrías, la sonrisa que se ve en tu cara, pero tiene un costo. Tiene un costo alto. Tiene un costo... Tuve un costo cuando partimos, que el costo fue... Tú dices, sí, que rico era Estados Unidos. No, que rico estar entrenando en el agua. Tú mismo disfrutaste estos quince minutos, o esos veinte minutos que estuviste en el agua, pero tiene un costo. Más agua que parado. No, pero tú te pudiste parar. Tiene un costo... Hoy día, para mí, es un costo familiar. Hoy día, para mí, seguir compitiendo, tiene un costo alto familiar. Tengo que dejar a mi familia, tengo que mojar a mis niños. Eh... Y eso, la verdad, no es fácil. No es fácil para nada. Lo he podido llevar... Tuve la pandemia, que la verdad, en cierto sentido, me ayudó en esa parte, porque no iban al colegio, hicieron colegio por... En la casa. En la casa online. Y en vez de hacer online, yo agarré, y me fui a Estados Unidos a entrenar, y lo hicieron online desde allá, y pude compartir con ellos. Tuve la suerte. Me decías que tu mamá, el CHI, tu papá, pero ahora tu mujer, tus hijos. Sí. Cuando tú compites, ¿cómo es eso? Es manejo. Tengo llegando el latinoamericano. Eh... Creo que no tenía recuerdo de haber ido con los tres a un campeonato grande. O sea, un latinoamericano había ido a campeonato. Pero ahora los tres gritándome un CHI, dale, papá. Eh... Obviamente, comandado por mi mamá. Y mi señora atrás, y mi señora más bajo de perfil en ese sentido. Y los tres gritándome, seco, papá, ganaste. Y tú le preguntás hoy día a ellos, y te responden todas las maneras que gané. Estaban... Yo lo disfruté al máximo, lo... Lo disfruté con ellos. Obviamente, tú sabes, no es fácil tener gemelos, más un niño mayor. Eh... Estando compitiendo fuera del país. Hay cosas que es difícil competilizar, pero tengo una señora que es maravillosa, que me ayuda en todo eso. Y... Y cuando lo necesito, ya está ahí para apoyarme y viceversa. Tu brazo izquierdo está el nombre de tus hijos, ¿no? O la fecha. Sí. Tengo los nombres, las iniciales, y las fechas, las iniciales... Y la... Y la fecha de nacimiento de cada uno. ¿Tú no eras de tatuaje? No. No era de tatuaje. Y hoy día, la verdad... Son mi vida, entonces... ¿Ya hay brazo para otro tatuaje? Eh... Esperemos. Dependiendo de qué pasa con... La división familiar. Lo que queremos, Pipe, es... Aparte del tatuaje que vas a hacer, es ver medallas en tu cuello en octubre. Así que... Yo quería... Agradecer el tiempo que tuve de recibirnos. De enseñarnos. Eh... Va a mejorar el alumno en el futuro. Eso es una promesa. Pero queremos darte las gracias porque... Transmites mucho en tu... En tu disciplina, en tu deporte. Eh... Se nota. En tu forma de hablar, en tu cara, en tu rostro, en tu pasión. Y yo creo que eso es... Es inspirador. Así que... Vamos. Te agradezco. Éxito a ti. A los tuyos. En todo lo que venga. Y sobre todo en Panamericano. Sí. Muchas gracias. La verdad, para mí es un agrado tenerlo acá. Feliz de poder compartir un poco lo... Lo que hago día a día. Ginesiólogo. Gimnasio. El... El venir acá. El estar en mi lugar que... De acá nació todo. De acá nació todo. Y... Nada. Eh... Prepararme. Seguir preparándome. Esta es la manera que preparo, obviamente. Un poquito más extendido el día. Pero es como me preparo y como tengo que lidiar también con el día a día. Para poder... Eh... Llegar acá y entrenar y... Y prepararme para esto... Para este evento que... Yo creo que va a ser el último... Fuego Panamericano mío. Bueno. Acá lo... Lo cerramos. Lo despedimos. Un día con un inspirador de pasión. Un gran deportista chileno. Un inspirador de élite. Felipe Pipe Miranda. Para TNT Sports. Estuvimos felices de compartir aquí. Donde él es muy feliz. En el agua. En su querida Laguna de los Morros.